Que no nos falten los motivos espirituales. Esta es una frase que Manuel Gómez Morín, el fundador de nuestro partido, lo dijo en muchas ocasiones y creo que queda perfecto para esta reunión que tenemos hoy porque es lo que define a los que nos gusta trabajar desde el lado ciudadano, desde la sociedad civil, lo que nos caracteriza es esa fuerza, el espíritu para seguir trabajando todos los días por las causas que a veces se parecen perdidas porque probablemente no son las más importantes para quienes ejecutan las decisiones pero sí son las más sentidas para las personas. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes por estar aquí, pero sobre todo quiero dar las gracias por el trabajo diario que hace por nuestro país, desde su trinchera, desde la casa ciudadana que para nosotros es lo más importante y de ahí la importancia de este foro que hoy nos convocó. Yo dar las gracias a la María por su excelente trabajo como secretaria de vinculación con la sociedad, a Marcela Torres Peña, senadora, muy buena amiga, extraordinaria legisladora que desde la Cámara Federal hace unos años hacía trabajo ciudadano y ahora como senadora está poniéndole ejemplo con estas reformas con ADN panista y sobre todo al presidente Gustavo Madero por esta entrega que ha demostrado siempre con la causa ciudadana y que estos loquitos que habemos de este lado de la política que trabajamos con las causas ciudadanas, y digo loquitos porque finalmente a veces no es la causa más compartida en lo político, le hemos encontrado siempre con el presidente Madero todo el apoyo para poder seguir trabajando. Facundo Aguilar, invitado por Campeche, local, miembro de la Comisión Nacional de Movilidad la cual tengo el honor de presidir, es un diputado activísimo en estos temas y que está vinculándose mucho con la gente allá en su estado. Veo muchas caras conocidas y eso me gusta, porque quiere decir que no solamente estamos hoy tocando los temas que a los ganadores les interesan, sino también estamos generando comunidad con las organizaciones de la sociedad civil apoyándolas en sus luchas diarias. Nosotros desde la Asamblea Legislativa hemos tenido el orgullo y el placer de trabajar de la mano con las organizaciones de la sociedad civil para construir la ley de movilidad en la Ciudad de México, una ley que va a transformar la ciudad y que quiere transformar toda la ciudad. Queremos ciudades que estén construidas para las personas, queremos ciudades con espacio público para que podamos caminar, para que podamos decidir en libertad de qué manera queremos movernos y sobre todo lo vamos con seguridad y con menos dinero. Hoy la gente vive casi dos horas diarias en la mañana y dos horas por la tarde en el transporte público de mala calidad, invirtiendo cerca del 43% de su salario en un transporte público malo, contado por los intereses corporativos de quienes gobiernan. Eso tenemos que poner un alto y es una agenda 100% ciudadana que el PAN tomó la decisión de apoyar, de acompañar y de hacer la realidad. Y quiero decirles hoy aprovechar estos micrófonos para darles la primicia que vamos a aprobar la ley de movilidad en la Ciudad de México, siendo una posición responsable y no siendo fácil porque somos solamente 13 diputados en el 66. La semana que entra en sesión extraordinaria vamos a aprobar la ley de movilidad, producto del trabajo de muchos que están aquí presentes como Safe Kids México que nos acompaña, como ciudadanos de Apea Independientes como Perla Castallera que está ahí atrás con nosotros y que finalmente hacen la diferencia hoy de lo que la ciudad necesita. Así que ojalá podamos verlos el viernes en la Asamblea Legislativa para aprobar esta ley y que vamos a contar con su presencia. Es el primer paso con muchos de estas banderas ciudadanas que el PAN le gusta atesorar y sobre todo con responsabilidad le gusta acompañar. Ojalá puedan disfrutar el día de hoy de este taller, que sea el primero de muchos de los que ya me he ido también aprendiendo y que podamos nosotros estar siempre al servicio de los ciudadanos. El PAN no busca que ustedes vengan hoy aquí a comprometerse con nosotros, por el contrario nosotros buscamos hoy comprometernos con ustedes para hacer realidad el trabajo que tanto tiempo llevan haciendo y que bueno, pues finalmente es lo que nos tiene hoy aquí, queriéndose preparar como siempre todos los días. Así que muchísimas gracias y estamos en tus órdenes para seguir impulsando a causa ciudadana desde el Partido Acción Nacional. Gracias.